Que no lloren los niños, entre todos podemos hacer de este mundo un paraíso constante. Que no lloren los niños, vamos a darnos la mano y ser como hermanos estas navidades. Que no lloren los niños, que la paz en el mundo podamos lograr entre todos los pueblos. Que no lloren los niños, y que puedan reír y cantar y soñar y se cumplan los sueños. Cuando un niño llora, una estrella se apaga en el cielo. Que no lloren los niños, hagamos un mundo más bueno. Cuando un niño llora, una estrella se apaga en el cielo. Que no lloren los niños, hagamos un mundo más bueno. Cuando un niño llora, una estrella se apaga en el cielo. Que no lloren los niños, hagamos un mundo más bueno. Que no lloren los niños, de nosotros depende luchar por un mundo donde seamos iguales. Que no lloren los niños, que sean felices, que tengan juguetes ni caramelo. Que no lloren los niños, que no lloren los niños, que la risa de un niño es un tesoro que no tiene precio. Cuando un niño llora, una estrella se apaga en el cielo. Que no lloren los niños, que no lloren los niños, hagamos un mundo más bueno. Cuando un niño llora, una estrella se apaga en el cielo. Que no lloren los niños, que no lloren los niños, hagamos un mundo más bueno. Cuando un niño llora, una estrella se apaga en el cielo. Que no lloren los niños, hagamos un mundo más bueno. Cuando un niño llora, una estrella se apaga en el cielo. Que no lloren los niños, que no lloren los niños, hagamos un mundo más bueno. Cuando un niño llora, una estrella se apaga en el cielo. Que no lloren los niños, hagamos un mundo más bueno. Que no lloren los niños, hagamos un mundo más bueno. Gracias por ver el video.